Ante los diversos enfrentamientos que sostuvieron representantes de los gobiernos municipal y estatal por el mantenimiento de parques públicos, el gobernador del estado Roberto Borja Angulo firmó un decreto de ley para regular ese tipo de acciones. Yo ya firmé la iniciativa del decreto de la institucionalización de los programas de brigadas del bienestar y se estará enviando próximamente. Descartó que en su administración haya ingobernabilidad, como han mencionado representantes de oposición, y como prueba de ello citó los acuerdos sostenidos para solucionar el conflicto que mantenían taxistas de Tulum y Playa del Carmen. Borja Angulo destacó la apertura que tiene su gobierno para el diálogo, pero aclaró que su secretario de gobierno, Luis González Flores, es el encargado de reunirse con representantes de partidos políticos. Ahí está el secretario de gobierno que ya se reunió con ellos y ellos lo descalificaron, yo dialogo con mis pares. Por otra parte, negó que su administración esté planteando la posibilidad de contratar una nueva deuda por 3 mil millones de pesos. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.